Luego de recibir la noticia del incendio de la Catedral de Notre Dame y buscar más información de cómo las llamas habían destruido parte de su estructura, le salieron otras noticias interesantes sobre incendios ocurridos en otras iglesias y una de esas noticias fue gracias a mi hermano. Comencemos. Las imágenes de cómo se incendiaba una parte de la Catedral de Notre Dame fueron demoledoras para muchos creyentes. Después del hecho, un policía judicial francés dijo a la prensa que los investigadores hicieron una evaluación inicial de la Catedral el miércoles, pero que no habían recibido luz verde para registrar el calcinado interior de Notre Dame debido a los actuales peligros de seguridad, pero que creen que un cortocircuito habría sido la causa más probable del incendio en la Catedral. Un poco extraño, ¿no creen? Y lo más extraño es que los medios de comunicación ya estaban diciendo que era un accidente mientras los bomberos apenas estaban apagando el fuego. Pero lo bueno de esto es que pudieron salvar las reliquias que reposaban en Notre Dame. Y de eso es que se trata nuestro video. Esta importante catedral por su fama mundial tuvo la fortuna de la respuesta rápida de los bomberos, quienes no dejaron extender las llamas. Y muchos se dedicaron a rescatar las reliquias. Pero no ha sido siempre así. Y han habido incendios en iglesias que el fuego ha consumido todo, o casi todo. En 2010, en época de navidades, una iglesia es destruida por las llamas en Manizales, Colombia. Las llamas eran tan fuertes que los fieles y los bomberos ya se habían resignado a perder todo valor material y simbólico dentro de ella. La capilla lleva por nombre San Pío X y se ubica en el barrio Enea, en Manizales. Dubán Alexander Marín, teniente del Cuerpo Oficial de Bomberos, que atendió el siniestro, aseguró que el incendio se originó en la entrada del baño de la sacristía. Pero no encontraron residuos de voladores, globos, ni velas, ni botellas. No pudieron establecer la razón del fuego. Y como en la Catedral de Notre Dame, creyeron que pudo ser provocado por un cortocircuito. Aunque también estaba la teoría de una voladora encendida a manos de criminales. El fuego destruyó casi todo. Pero increíblemente, y como una especie de milagro, el copón, el velo con que se cubre y las hostias estaban intactas. Como ven, el sagrario por fuera estaba quemado, pero por dentro, las llamas no habían tocado nada. Las hostias del Cuerpo de Cristo estaban intactas. A principios de este año 2019, un incendio devastador arrasó la iglesia de los Ministerios de la Libertad, en Grandview, Virginia Occidental, Estados Unidos. Las llamas eran tan grandes y tan ardientes, que los bomberos tuvieron que retroceder en un momento dado. Pero las llamas destruyeron el edificio. Los bomberos de Kualt City atravesaron los restos carbonizados, y notaron algo extraordinario. La iglesia de los Ministerios de la Libertad quedó reducida a escombros. Sin embargo, encontraron entre esos restos, biblias y cruces casi intactas. El hallazgo fue reportado en redes sociales, junto con fotos de los ejemplares, que solo fueron manchados por cenizas. El enlace se los dejaré en la descripción, para que ustedes mismos lean la noticia. Un bombero anunció que aunque las probabilidades estaban en su contra, Dios estaba con ellos. Según ellos creían, todo debió incinerarse. Pero ninguna Biblia fue quemada, ninguna cruz fue dañada, y ningún bombero fue lesionado. ¿Qué opinas de esto? Si te ha gustado dale like, comparte, y si deseas, suscríbete. Gracias por estar con nosotros. Se despide, Mr. Robo. ¡Gracias! ¡Gracias!